Y ahora, el exclusivo segmento de la Logia del Buen Busto. Cómo amo este segmento. Especialmente cuando la mañana está soleada y brillante como hoy. Les agradecemos enormemente por estar aquí. Y le pedimos disculpas a todos aquellos que no pueden pertenecer. Y ahora nuestro conductor, el señor Bautista Cazella. Gracias, gracias. El primer elemento del test de hoy para saber si es un exquisito que puede formar parte de la Logia o es un grasa o un pardo. ¿Qué tiene sobre la mesada de la cocina para limpiarla si es que se manchara? Una balerina perfectamente limpia que no tiene más de 10 días y sí, está siempre limpia. Amarilla u verde con el detergente al lado por las dudas. O un pedazo de remera o calzoncillo que ya está en desuso y limpia con eso. Qué horror, ¿qué horror, Bautista? ¿Quién tiene eso? ¿Y qué haces con la ropa vieja? Tenés una camiseta, no la usas más, la llevas a la cocina. No, pero una cosa es... Está bien, Rodo. Una cosa es tener un trapo, una cosa que tú quieras en un momento para tirar para algo. ¿Vos vas a estar ahora en la mesada de la cocina para limpiar o reemplazar una balerina o como se llame esa cuestión? Sí, está bien, bueno. No, hombre. Tienen un... En la familia hay un chiquilín de unos 9 años. Sí. Viene visita. Sí. Qué gracia del nene usted les ofrece para lucirse ante los invitados. Le dice al nene que cante un millancico. Por ejemplo, por ejemplo. Que recite algo de Shakespeare en inglés. Ah, ¿you do it or not? Que toque un piano claro de luna, completo. Ah, talento. Sí. O, esa es la opción A. O opción B le dice al chico, nene, mostrale a la gente la taronja que tiene. No sabe lo que es. No sabe lo que es una abuelita. Es un superdotado. No, es innecesario. O le hace cantar chica de oso cagó. Opción A, opción B. ¿Qué es mejor? Bautista, yo hay partes de la opción B que no entendí y preferiría no entenderlo. Entonces, los chicos, no sé, por lo menos los que uno tiene en familias lógicas, hacen eso. Te tocan no solamente la claro de luna, te tocan los adioses, te tocan la hammer clavier, cualquiera de las sonatas. No le va a mostrar el pitilín del nene, porque es de dimensiones, para la edad que tiene. Pero, ¿por qué mostrarle las visitas? Mirá, mostrale, mostrale, Juan Pigo. ¿Pero qué dice esto? No, pero no vamos a parar como país. Nunca he visto semejante cosa. Aparte deja al chico traumado. Pero, claro. Pero, ¿dónde está la educación que ese chico debe recibir? Después, efectivamente, como dice la señora Cordero, queda traumatizado de por vida. Ojo con el uso de las palabras, traumatizado y demás. Acá, yo he visto el diccionario del argentino exquisito, ¿no es cierto? Que propuso Adolfo Bío y Casares, y donde dice, por ejemplo, la palabra abarcativo. Ah, qué lindo. ¿Qué quiere decir? Es decir, de ahora en más, mi revista, por ejemplo, será ante todo abarcativa. Que abarca un montón de cosas, un montón de ideas. Entonces, no tiene nada que ver con los barcos, como alguien dijo. Cuando se habla de una persona abierta, ¿no? No de una persona abierta, que está abierta, por ejemplo, al diálogo. Oh, sí. Que tiene una mente abierta. Esa es otra forma también de expresar algo. Abiertamente. Martín, yo me como el capuchón de la lapicera todo el tiempo. Ah, mira. Lo muerdo. Es verdad. ¿Esto es la logia? Una grasa. Un horror. Ah. Tanto en el... Sí, pero es un... Me sale, me sale. El capuchón es para rascarse la brega. No. Ay, qué asco. Martín, ¿y está bien rellenar la botella de agua? No. Pero... No. Es más barato. No. Pero me tomo cinco. No. Además, independientemente del horror que sea rellenar cualquier cosa, siempre insisten en que estas cuestiones del plástico, del PET, que se llama técnicamente, son cancerígenas. Pará, pará. Mira, mi botella de agua no tiene PET, se tiene agua. PET. PET es el elástico, no sé cuánto, es una cuestión técnica. No sé qué es eso. El material no es plástico, es PET. Se llama PET. Se llama PET. No, esto no tiene PET. Entonces, ¿permite la logia colgar la botella de agua mineral del árbol para evitar que los perros vengan a mear? No. No. Aparte, ¿funciona eso? ¿Funciona? Pero para eso, no sé si funciona o no. Bueno, pero si funciona lo tendremos que usar, Martín. No, porque hay otros... ¿Qué es lo peor tener el árbol meado? Como decía el chiste, tenemos otros métodos. Ah, sí. En el jardín va un pequeño molino de viento. Claro. Por ejemplo, que remeda a los molinos de Don Quijote y Sancho Panza. Si tengo un patio a pulmón de manzana, pequeño y oscuro, ¿qué pongo ahí? Lo iluminas como corresponde. ¿Con qué? No. Si además me tiran cosas de arriba. No, entonces pones una red. Y en principio, si te tiran cosas, estás en un edificio que no es de la logia. Sí, pero tiene 20 pisos. A algún pibe se le escapa algo y siempre cae algo. ¿Un edificio de 20 pisos? Alguien... Lola... ¿Qué? Te mudas. Ahí está. Te me saco el camión. Te es para saber si puede ser de la logia. Accidentalmente se le rompe el armazón de los lentes. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Opciona? Averigua precios de un armazón nuevo, como corresponde y lo cambia apenas pueda. ¿O lo pega con cinta aisladora de electricista? ¡Oh, oh, 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 oh! Se ve. Se ve. Se ve. O cinta a escoche. Pero qué horror. No, ni tampoco se le pone un alfiler, por ejemplo, en el medio de la bisagra, cuando se salió el tornillo. No. De ningún modo. Se lleva a una óptica. Dice, por favor, señora. Es más, va justamente a Ocquios, que es mi amiga Rosita, ahí en la esquina. ¿Dónde? Callao y Juncal. Genial. Rosita, por favor. Nunca Ciudadela. No. Se me ha salido el tornillo. Y entonces Rosita lo arregla en el acto. Y si no, se cambia el anteojo. Porque además el anteojo también es un artefacto que muchas veces, por tendencia, puede cambiar las modas y el formato. O se tiene el anteojo del abuelo, el estilo John Lennon. Lo que uno quiera. Pero también hay que seguir ciertas tendencias. Bueno, la logia presentó una carta de documento para prohibir la emisión de esta canción. Cuya letra, querido, dice, cuando los sábados nos vamos a tocar, esperamos al chofer que traiga la camioneta. Que te pide, por favor, que no la ensucies. Porque sube una minita y les quiere hacer la fiesta. Yo le digo, negro, no te calentes, hoy no lo vamos a hacer, no hay tiempo para fiesta. Pero si tengo un minuto, me hago un pedo. ¿Un qué? ¿Cómo? Esto hay que prohibirlo. Innecesario. La emisión de esta canción que la gente la baila festivamente. Se llama, te lo puedo decir, Martín, te va a molestar. Te la vas a tener que traer. ¡Te la vas a tener! Pero no, Bautista. Así este país no tiene futuro. No, la verdad que no. Un título descarado. Yo sé que ya te molesta esa guitarrista. No, el organito este, siniestro. Porque eso no es ni un instrumento, ni es nada. Es un artilugio electrónico. Todo piribí, 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 piribí. Y esas voces sangrosas. ¿Sangrosas? Sí, sangrosas. Sí, sangrosas. ¿Cómo dijo? Mejor ni te cuento. Te la vas a tener que traer. Ah. Para no ensuciar la camioneta. De amor, no me hagas de un abril. Y nos quedamos sin servilleta. Te la vas a tener que traer. ¿Dijo nos quedamos sin servilleta o me pareció? No, basta, Lucho, por favor. Por favor. Se ha detectado una amenaza. Se nos va Martín. De ahí el título. Yo les pido, por favor, vamos a otro tema. Hoy la página, justamente, Logia del Buen Gusto, que aparece en Facebook, ha publicado una fotografía en donde estoy, justamente, regresando de Puerto Blast. Qué bello. ¿Cierto? En la zona de Bariloche. Y tomé el vuelo 1683 de Aerolíneas Argentinas. Y toda la tripulación completa era de la Logia. Sí, claro. O sea, me recibió... 83. ¡Mal tiempo! ¡Mal tiempo! Carla Nina era la comisario de a bordo. ¡Qué bien! Gabriela Loyarte. ¿Quién era esa? ¿Cómo? Una de las azafatas. Ah, perdón. Lucrecia Gaviou. Gaviou, francesa. Y Mariana Dauría. ¿Qué? Fíjense en la foto que está publicada en Logia del Buen Gusto lo que son los uniformes y la impecabilidad de estas niñas. Y no me dejen, por favor, mensajes absolutamente ordinarios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dice... ¿Cómo hizo para sacarle nombre y apellido de todas las tripulantes? Dice Cristian Palavechino. ¿Cómo lo ayuda a hablar en otro idioma? No, con la gente se habla. ¿Y qué es? Oh, oh, oh pone. ¿Qué fue? Es un chiste. Pablo Granaderos pregunta si su pequeño primogénito, que lleva como nombre Franco Valentín Pais Acosta Granaderos, está dentro de la logia. ¿Cuántos nombres tiene ese hombre? Bueno, sí, sí, pero son... Pero es un niño. Póngale un nombre de niño. Son todos bien. Son todos bien. Hay uno que dice de Bariloche... No, acabo de decir que no es de Bariloche. ¿El qué quiere? ¿Que tome un avión en Puerto Blest? Yo me voy de Puerto Blest con una embarcación, un catamarán regio, y llego al aeropuerto después, en Puerto Pañuelo, y el avión de línea lo toma en Bariloche, como corresponde. Los de la logia, ¿le dan miga de pan a las gaviotas en la huevo a ti? Sí. ¿Sí? Sí, no, miga de pan. Uno de los pasatiempos preferidos. No, miga de pan dulce. Le dan exactamente. Y si no, pan de salvado. Se compra un panetone, dulce, porque la paloma de la logia te come pan dulce. Vos le dan una flautita a pan viejo y te mira, y te mira, y yo soy así. Pasa de lado. Como diciendo, ¿qué pasa? Sigue volando. Sigue volando. Pasa de lado, querido. Yo he visto a las gaviotas, unas bajaban el que le ofrecía Oreo, por ejemplo. Claro. La otra no. La paloma de la logia te es agradecida si le tirás como mínimo una chocolina, boludo. ¿Entendés? Es una pan. Y cuando están los extranjeros presos, escucha, ¿qué tiene? Test. ¿Qué tiene en el bolsillo del saco? En el bolsillo del delantero. Sí, o sea, lo que sería la pochette. Tú dices la pochette. Opción A, un pañuelo de seda, como traía acá el caballero hoy. Lindo. Si es Dior, no está mal. Obvio. Opción B. Una marca lógica, Hermes. Sí, 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 sí. Una opción B, un peinecito negro pantera. Está bien. Que se asoma al peine. ¿Y no hay que llevar un hisopo por las dudas? Qué horror. Rodo y Bautista, no me decepcionen. Pero, ¿por qué? No, he venido acá a pasar un rato agradable. Uno me habla de un peinito pantera. ¿Qué vamos? ¿Por el pañuelo, entonces? De que es de plástico, pero lógico. Ah, bueno. Acabo de decir, un pañuelo de seda, como corresponde a la marca lógica, de Hermes o de cualquiera de las otras. ¿Oficiales de uno? Por ejemplo. Ah, dice, Beto, mi mamá, se pegaba a los anteojos con cinta scotch, jaja. Jessy de Ituza. Y claro, y claro. ¡Aguante, Jessy! ¿Qué nombre le iban a poner? Jessy. Encima, ¿cómo lo dice? Jessy. Jessy, sí. Jessy. ¿Cómo te llamas? Jessy. A ver, querido. Tenga, muy buenos días a todos. Quería comentarles que pertenezco al Club de Leones de Villa Ballester y quería saber si puedo... Se ha detectado una amenaza. No, ya sé. Y sí. Y solo rotaría aceptar a logia en principio. Ya, hasta luego. Señorita, lo lamento. Y la forma en que dijo Villa Ballester resonó al antivirus medio. Dijo que estaba allí. Buen día, estimado Martín. Ahora que volvió de estar con el árabe o turco, no recuerdo bien, ¿Puede usted hacer el segmento sentado o le quedó el toto como petardo recién explotado? Pregunta, no le digo. Queda como petardo. Qué vulgar. Qué bobo. Sí, fue mismo. La gente quiere que digas qué bobo. There are some things I don't understand. Qué bobo. Qué bobo. Es bobo, en serio, ¿eh? Hola, qué tal. Buenos días, Beto. Buenos días, señor Martín Bulli. Dejo un mensaje para el señor Martín para hacerle una invitación a la casa. ¿Qué le pasó? Eso se llama desbarrancar. Estaba sosteniendo un personaje y se le... Lo invitaron a Martín a una casa donde hay un Kevin y un Brian. ¿Qué es? No, es pardos. Indudablemente. No, son pretenciosos. Son quiero y no puedo. Es como que tener una Danster. Sí. Exactamente. Tú lo has dicho, Bautista. Comprese. Comprese una Jailu, viejo. Una Ranger. Yo no quería decirlo. ¿Qué gana con esa Duster? Y encima le dice Duster. Sí, Duster. ¿Por qué no? Porque, vamos a decir la verdad, tú a veces tienes compromisos comerciales. Sí, 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 sí. Pero, no. Si tienes un hijo que se llama Kevin es porque nació como Kevin Johansson. Y el apellido es Stephenson. Claro. No es Moreira. Claro. No es Kevin Moreira. O no, también la logia. No es Cardoso. También la logia. Kevin Cardoso no puede ser. No, la logia puede aceptar, por ejemplo, un Andy García, ¿no? Como el actor. Sí. Un Brian, por ejemplo. Con Brian. Con apellido. ¿Cómo se dice? Brian. Brian. Sí. No, es que yo digo Brian. No es el Brian. El Brian. El Brian. Es el Brian. El traero que está en la plaza desde la mañana, el Brian. Pero es claro. Bien, 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 viejo. Él dice Brian. A ver. Hola, ¿qué tal, Beto? Este es un mensaje para la logia, para dejarle el tema a Martín. A ver. Es un clásico de clásicos. A ver. El grupo Simba Musical, su hit, mate y tereré, para vos, Martín. Mate y tereré. ¿Qué es? Un zapo cae. ¡Sí! ¡Llega! Eh, a mí el tereré no es excesivo. Pero ¿sabes por qué no me gusta el tereré? ¿Por qué? O sea, me gusta, pero caliente. ¿Te gusta caliente? Sí, el tereré está caliente. Bueno, y bueno. Esa cosa, la cosa fría. ¿Cómo es? Es como un mate dejado enfriar. Claro. No, no es, no es así. El organito mata todo. El organito tiene cierta pica de matador. Esto al lado de... Te la vas a tener que tragar, es Barenboim. Sí, por supuesto. Vamos a decir. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Otra cosa. Sí. Qué pena, Darío Sotelo. Me ve en la foto con las azafatas de Aerolíneas, con Nina, ¿no? Con Carla. Nina y con Gabriela Ollarte. Y mira lo que pone. Mira, Bautista. ¿Qué? Mira lo que me pone este hombre. Aprieta. Aprieta que no tiene espina, Copito. No. ¿Cómo voy a estar en el avión apretando a las azafatas? Pero qué barbaridad. Pero sean respetuosos cuando escriben a un blog, a una página de Facebook o a la radio. Exactamente. Y a mí me gusta tirarme pedos adentro del auto con las ventanillas. Entro en la logia, pero salga de acá. A Sergio Da Silva le voy a decir una frase. ¿Qué? Sergio Da Silva dice ¿Cómo va a salir Martín con la camisa desabrochada mostrando la camiseta blanca que lleva debajo? Está bien, un botón. Exactamente, un botón. En primer lugar. Y a todos los que se preocupan les voy a decir la frase histórica que dijo la señora Cocoyanel. Nada menos. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. ¡Cocoyanel! ¡Señora, sí, señor! ¡Dios, la queña, la gloria! O sea, como se ve, Martín tiene un solo botón desprendido. Exactamente. Hasta el segundo, ¿no? Hasta el segundo es máximo. Ya tres botones desprendidos de la camisa es pardo. El ideal es esto, está permitido esto, con un segundo, hasta acá. Claro. Exacto. Y muchas veces se lleva justamente abajo, una camiseta, por supuesto, manga corta, nunca musculosa. No, no. Porque eso hace que en el caso de haber un poco de transpiración o algo, nunca se moje la camisa. Que es un espanto. Un horror. Un horror. Pero mijo. Bueno, sí. ¿Cómo dijo, ¿cómo dijo esa señora Lola? Un horror. Ahí está. Ahí va. ¡Lola, Lola, Lola! Sí, ¿qué pregunta la gente por cien euros? Muy buenos días, señores de la logia. Les habla Jorge Despegasini. Un miembro de la logia tiene quinta porque yo planto lechuga, radicheta, chaucha y en frutas tengo una mandarina que de paso me como un kilo por día. Tengo un limonero de cuatro estaciones y ahora que viene la época voy a plantar sandía porque esa la parto por el medio y me la como con una cuchara. ¿Puedo pertenecer a la logia? No, no. Es que es pena. No, porque la logia está a favor de la quinta. De la huerta propia. Sí, sí, de la huerta propia. ¿Cómo? No, no, pero es la cosa de la sandía con la cuchara. Tiene interdicta la sandía, tiene interdicta la mandarina, tiene interdicto el quinoto. Sí. ¿Y el nispero? Y el nispero tampoco. En el cambio un miembro de la logia que planta. ¿La granada? Sí, la granada, sí. Sí, es otra granada, sí. Hoy escuché hablar de la dieta paleolítica. Además, la granada es el símbolo también de Armenia y tiene un montón de connotaciones. La granada, tierra soñada por mí. Tierra soñada por mí. Se vuelve gitano cuando es para ti. Esto nos lo enseñaron en la logia. Sí, es más, ¿tú te recuerdas que nosotros nos juntamos con ese célebre tenor que pertenecía a la triada cuando estuvo acá? Sí. ¿Tú te recuerdas quién? El trío de tenores. ¿Quién lo integraba? ¿Quién? Chiano Pavarotti. Carrera. Exactamente. José Carreras, él lo acaba de decir. José nos dio clases a nosotros, Bautista. ¿Por qué? Porque éramos miembros de la logia. Él no le da clases a Coyote. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Nos cobró algo? ¿Dijo no? Adonorem. Adonorem. Lógicamente. Con el tema de... Sí, queremos apuntar algo importante que la logia nos pide especialmente. Sí. Hay una tendencia también que la logia ve con preocupación a volcar en las letras cierto sentimiento anti-fuerza de seguridad. Ah, es verdad. Esto de bola, yutele, 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 y bajale y patrullé, y bajale y patrullé. Fíjense esta letra. La logia está muy atento porque hay que reivindicar las fuerzas de seguridad que han hecho este país. Yo los mando a matar. Señeros. Sí, sí, directamente. Que disparen. Hoy los pibes paramos en la esquina y la policía se quiere matar. Andan diciendo Natalia, Natalia, de corte cumbiero no quieren bajar. El oficial gritó guachos al piso. ¿Cómo quiere que le grite el oficial? Señorito, siéntese. Oiga, caballero, por favor, ¿se podría sentar? No, te dice, ¡pará ahí! Fíjense lo que dice acá. Yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. ¿Qué tenía? ¡Qué estupefaciente, querido! Escuchen esto, escuchen. Todo, todo. Ahora, si esto suena libremente en las discos, ¿dónde vamos a parar? Es una apología, bautista. ¡Uy, este sonido! ¿Tú sabes que estoy por tener una perforación timpánica? Tranquilo, Martín, ya pasa, ya pasa. Ahí va. ¿Ves, las manos arriba o sos policía? ¿Qué tiene de malo pertenecer a la Fuerza de Lourdes que es un verdadero orgullo? ¡Afirmativo, querido! Señores. En la esquina la policía se quiere matar. Está diciendo Natalia, Natalia, le corte, cumbiero, nos quiere bajar. El oficial. Grito, guachos, al piso, yo me descarté lo que quiera. Porque Natalia para la policía es la letra N cuando ellos codifican. N, N. N, N. Natalia, Natalia. Oficial, si busca marihuana la fumamos toda, toda esta mañana. ¿Cómo? Muy bonita. No, marihuana no. Muy bonita. Es más, es más, normalmente el tema justamente de la codificación si estás en aviación utilizas el otro alfabeto. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fock, Golf, Hotel. Bajen del patrullero que acá paramos los cumbieros. Vamos todos para el frente. Que los vigilantes hoy van a cobrar. No, esto no se puede permitir. Se ha detectado un elemento sospechoso. Un espíritu irrespetuoso hacia la fuerza. Después estos muchachos que escuchan esto salen, ven un uniformado y no lo respetan. Por ejemplo, para ellos ha sido un esfuerzo incluso codificar ese apellido para que no esté mal escrito como estaban mal escritos todos los apellidos en la entrada ahí a la casa presidencial en Olivos que tenían todo mal escrito. Aparte, ¿qué han hecho las pobres Natalias de la vida para que su nombre tan bonito vaya a parar a una jerga lógicamente delincuenciada? Si yo tengo que codificar tu apellido, por ejemplo, yo digo Charlie Alfa Sierra Eco Lima Lima Alfa. Ahí está. Mira, porque el piloto de avión está familiarizado. A ver. Exacto. Hola, buen día, señores de la logia. Buen día. Buen día, señor Maldipulli, Alberto Casela. Buen día, buen día. Quería saber si con mi nombre y mi sobrenombre puedo entrar a la logia. A ver. Mi nombre es Guillermo Daniel Rodríguez y mi sobrenombre es Revista de Abón porque tengo más de mujer que de hombre. Espero su respuesta. Muchas gracias. Es un apodo que le deben haber puesto a los amigos porque debe ser amanerado. Ahora, sin embargo, la expresión y su voz sonaban dignamente. Pero hasta el apodo es de la logia. Chicos, no sé qué están discutiendo. Revista de Abón es un apodo de la logia. Un apodo de la logia. Sí, mejor que Tiburón Blanc. Lo que pasa es que en la logia dicen Revista de Avon. Ah. Si puedes, nombre bien la marca. Sí, querido. Hola, buen día, gente de la logia. Bueno, mi nombre es Roberto Arce, soy de presidente de Erqui y quería saber si podía ingresar. Se ha detectado un elemento sospechoso. Es más, volviendo a Avon, ¿dónde nació William Shakespeare? Fíjate que ni le contestó a este Arce ni le contestó. No, no importa. Sí, pero ¿en qué localidad rodo? En Stratford, up in Avon. Allí nació, allí salió, allí nació William Shakespeare. Con respecto a la cuestión de acceder a la logia y demás, dice Vioy Casares en el diccionario del argentino exquisito, que acceder es la acepción de llegar, tener acceso a un lugar, a una situación, como por ejemplo decir que no se puede acceder a significados sin atender a estructuras formales. Y nos deja algo con rima. A ver, Rodo, ¿qué te parece? Mono que accede a avispero, mono que baja ligero. ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto es Vioy Casares. Espera. Llámenlo a nuestra. Por favor. Y la referencia al totó de Martín que le quedó como petardo explotado, evítenlo en el futuro. Porque ¿No quedó así? Este, no, tiene un indisimulable malestar, Martín, después de eso. A ver, por favor. Ya la gente está... Hola, buenos días, Martín, buenos días, Beto. Habla Cristian de Lanús. Martín, una consulta. Sí. A mí me supura el pupo y me gusta meterme el dedo y sentir el... Pero querido, se ha detectado un programa potencialmente no deseado. Si su naturaleza hormonal lo pone en ese trance. Ya explicó Martín que hay que llevar servilletas, unos papeles tisú, tisú, disimuladamente se lo... Claro. Se seca. Quiero pensar que se refirió al ombligo. Sí, sí. Y listo, señor. ¿Me revís? No, no es una ocasión acá. A ver, el chiste anticorona, anticorona. Así, eh, fuerte, eh, eso no hace acordar. No. No, es más, nosotros decimos suave el aplauso, plin. Ay, es más, y como es, es así. Claro. Ahí va. ah, 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 qué tal ese chiste. Ay, 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 no puedo parar. Me tenté. Regio. Despacio, ese aplauso, despacio. tú notas, tú notas. ¿Qué tenemos ahora? Breves consejos comerciales. Breves, De parroquiales. Sí, y enseguida seguimos con la loja. Comi. 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 Hola, soy Yalé. Quería saber si podés entrar a la loja. Soy árbitro, soy astrónomo aficionado y toco el bajo en una banda de metal. No, lamentamos. Habría que ver, habría que ver qué tipo de banda, de qué barrio son. Si están por la, si están por la calle Melian en Belgrano, que tienen un garage ahí sobre Melian. Pero metal, no, no. Pero por ahí es un rock claro de europeo, de... No, Un talaturner. en principio, no, después analizaremos la situación. Yo la miento. Astrónomo aficionado. sí, sí, tiene todo a favor, pero es... Pero un detalle, sí, un detalle, el metal, metal. Tampoco si viene con una remera negra, remega de panzón así, con colita de caballo, por supuesto. Sí, pero por ahí. La remera dice metálica, y todo, no. Claro, bueno, vamos a analizarlo. Buenos días, señor Beto Cacela, señor Martin Bulli. Mi nombre es Jorge Luis Villar Sudaire, soy propietario de un taxi de alquiler, y quisiera saber si puedo pertenecer a la logia. Desde ya, muchas gracias. Bueno, en principio no hay ninguna impugnación. Un taxi de alquiler, no, un automóvil de alquiler, o un taxi, el taxi se alquila. El taxi se alquila, claro. Es una redundancia, exactamente. No redundancia, como dice. A mandarle un cariño muy especial al taxista que en su Chevrolet flamante me trajo desde Aeroparque hasta Recoleta, cuando regresé de Puerto Blest, que es el señor Claudio Marcelo Violante. ¿Cuántos saludos que manda Martín? Martín no será esto de decir, yo estoy en la radio. ¿Sabía? No, no, Bautista. No, el taxista, el remisero, la persona que trabaja al volante de un vehículo. El chauffeur. El chauffeur. Pero chauffeur, si es mujer. Sí. Ah, si es mujer. En francés, chauffeur o chauffeur. Trabaja permanentemente con la radio encendida. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno sube. No con la radio prendida. Fíjense, uno no prende la radio. Uno enciende la radio. Prende la luz. Claro. No, no, ¿cómo se le dice a un chico? Dice, por favor, enciende la luz. Yo he escuchado, apaga el agua, por favor, que está derrochando. No, no. Pendejo. ¿Cómo? Qué barbaridad. Por favor, please. Buen día, esta pregunta es para Martín. Quiero saber si puedo entender el elogio. Todas las noches miro religiosamente Bendita TV con mi vaso de gasosecola, comiendo chichitos y en boxer de patito feo. Este es Tevez Cordobes. Quiero saber si puedo entrar. No. ¿Qué dice? Se ha detectado un elemento sospechoso. No lo digo yo porque yo le tengo mucho aprecio a Carlitos. Pero si habla como Tevez, no puede entrar. ¿Por qué? Y este es Tevez, pero Cordobes, fíjense, escuchen. Buen día, esta pregunta es para Martín. Quiero saber si puedo entender el elogio. Todas las noches miro religiosamente Bendita TV. ¿Qué se cree? ¿Por qué? Mi vaso de gasosecola. Eso es una... Comiendo chichitos. Chupa medias. Y en boxer de patito feo. Martín, más allá de este oyente. Chichito. Más allá de este oyente, si uno mira a Bendita... No, ya no. Bendita. No, a la logia no le gusta. Es de pensado popular. No, no le gusta. No hay que decir que ves Canal Encuentro, que ves Netflix, o que ve a lo mejor algún segmento de la logia cuando se enseña algo como corresponde. Eso es aceptado, porque lleva educación. qué bueno. Para saber si puede entrar a la logia, opción A. Viene la cuenta en el restaurante. Sí. Es picante, es más de lo que espera. Como un caballero saca la tarjeta y paga, y no se queja, opción A. Opción B, grita que rompimos. Esa está buena. Si está con una señorita, le dice, pagamos a media. No, media, no. O se va hasta la caja y hace plato por plato, chequea con el tipo de, a ver, esto que dijo, ¿cuánto está la tortilla de papá? Me está cobrando los cubiertos. No. Pero en la logia paga, y en todo caso, se va a un libro de quejas. Toma la Black, y dice, pobre, lo mejor es irameán. Es más, es más, dice, por favor, y agregue allí lo que usted considere, de propina, porque lógicamente tampoco la dejas calla. ¿Vos cuánto das de propina? Y si ha sido una atención como corresponde, y 30%. Sí, es lo mínimo. Yo coincido con Marta. Sí. Hola, buenos días, gente de la logia, mi nombre es Jessica Andrea Nis, con Z al final. Ah, bien. Y quisiera saber si puede pertenecer a la logia con ese apellido y mi nombre completo, obviamente. Nos estamos viendo en ese caso. Con Andrea Nis, en principio, no habría problema. Ni Jessica. No está mal tampoco. No, a la logia no le gusta el wannabe, esa cosa de pretender ser algo. Pero esto de Jessica es un problema. No, es un tema. Ayer, ayer, una señorita que es gerente de una empresa de comunicaciones que se llama López, de apellido. Sí. López Sobre. Por supuesto. Claro. Y, ¿qué hizo? La estratagema de sumar el nombre materno, el apellido materno, Escalante. Ah, bien. Y en las tarjetas ya, un López Escalante. Sí, te resuma. A veces un poquito de picardía, no está mal. Fíjense si tienen un apellido materno que le sume al Pérez. Mi apellido materno es Escalante. Bueno, bueno, pero Valderrey no necesita un compuesto. Claro. López sí. López da pardo. López, claro. Es más, hay alguna gente que incluso prefiere sacarse su apellido original paterno y usa directamente el materno. Si el materno suma. Una de estas pequeñas poesías dichos así del tratado de gerontología de Márquez lo menciona Bío y Cazares y dice con tupé y una lata de betún se actualiza el vejete pelandrún. La viaba. La Carmela. Exacto. La Carmela. Muy bien. Sí. Buen día, señor Martín y señor Bautista. Buen día, buen día. Mi nombre es Mariano Miano y quisiera saber si entra en la logia. ¿Cómo Mariano? Dale, amigo. Compate, eh. Ya, ya. Amigo. Es un bobo importante. Es un muy pollo. Sí, sí, sí. Un tumbero. Sí, sí. Mariano Miano. Saga de acá. Tira la plata. Se ve que le sobra la plata a este hombre. Pero, pero, ¿a quién le ganó? Ay, muy bien. Pero, ¿a quién le ha ganado? Vas a traer los alfajores. Este. Ay, Dios. A papá monos con bananas verdes. Con bananas verdes. Por favor, sí. Exactamente. Buen día, estimados muchachos. Una pregunta. ¿La Mona Jiménez se entra en la logia? Demasiado río de fondo y encima para preguntar esta pavada que es absolutamente una obviedad. Una lástima que tenemos aprecio a la Mona. Lo requeremos. Sí, es un genio. Pero no tienen que ser de la logia. Pero tiene ese club de fan de las chicas que le tocan ahí abajo. No, no. Y aparte. El pelo. El pelo. Ni siquiera canas. Ni siquiera. El Alcides. Leo Matioli. Están en el horno. Nos gustan, pero ¿qué vas a hacer? Sí, lamentablemente. Sí, sí. Hay que alegrarse Don Juan verá a su madre Doña Inés para acordarse la agendó en el domingo 23. Qué buen verso. Y claro, esta pertenece al Don Juan con una traducción básica de Byron y para utilizar la palabra agendar. Lo mismo que ojo, afectar que tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, en el sentido de adscribir a algo afectar podría ser flotilla de autos de Lone Belville afectados al servicio de pompas fúnebres. Ay, dejadse de joder. Bueno, no, no, el vocabulario, señor Alcides. pero un poco. Bueno, bueno, bueno. La protección solar superior a 40 usa el interante de la logia. Sí, sí. Pantalla total. ¿Qué es un bloqueador? Es que son muy blancos. Sí. No se pueden... No están curtidos en el campo. Y mucho menos como algunos que se ponen gaseosa y zanahoria. ¿Qué? Hay gente que ha guardado desde aquella época tan in a minute. Claro, sí, el se bronceado en un minuto. Tan in a minute que se lo mezclaban con crema para que no se notara que cuando transpiraba el... Autoranzander. Y menos solcito y todos los bronceadores. Rashito. No, no, no. Qué horror. Bishy. Bishy, sí. Bishy, madre natural. Cuando estamos en la Olimpiada te puedo entrar al pebetero, Copito. Saludo. Olimpiada. La Olimpiada. No, ya está. Y me hiciste con el pebetero. La Real Academia Española aceptó Olimpiada como sinónimo de Juegos Olímpicos, no como el periodo de tiempo. El pebetero es un lugar donde se venden pebetes y otros panes. Sí. En la Argentina el pebetero es un señor que le gustan los jovencitos. Por eso las bromas con Pele, con Copito. De todas maneras insisto en que el pebete no es un pan de la logia. No, la logia como pan alemán o pan francés o pan francés por ejemplo. Flauta no tampoco. Oh, me imagino Felipe. La baguette. Un Felipe. Un miñón. Un miñón. Un miñón. Antonella sabe. Sí. Porque es Antonella. Bola de fraile jamás. Figasa jamás. Figasa no. Claro. Hola Martín. Hola de la mesa. Este es un mensaje para ver si puedo pertenecer a la logia con buen gusto. Mi nombre es Walter Francisco. Soy de Ramos Mejía. Soy docente. Profesor de geografía. Estudio de sociología. Bien. Y en breve voy a ser padre de una niña llamada Vera. Saludos. Sí. ¿Llamada? Está muy bien. Vera. Vera. Es un hombre bien. Sí. Es diente bien. Sí. Es docente. Buena vida. Ramos Mejía. Si hubiera sido Morón ya se complicaba pero todo. bienvenido a la logia querido. Muy bien. Felicitaciones. Buen día Beto. Buen día Martín. Buen día. Soy Marcelo y quería saber si puedo pertenecer a la logia. ¿Y el apellido? Soy un coleccionista de medias. Acostumbro llegar desde mi trabajo, sacarme las medias, hacer un bollito y tirarlas debajo de la cama. Bueno, quisiera saber si podría pertenecer a la logia. Gracias. Un grasa. Yo, perdón, prefiero no gastar saliva, Bautista, tú sabes. No gastar pólvora en chimangos. Desde ya. ¿Cómo quedaría este? A ver. Más vale ovíparo volador en fosa metacarpeana que doble potencia de 10 volulando en el espacio. Muchas gracias. No entendí un pito. No, es pájaro en mano que 100 volando. Está bien. Hace un buen uso del castellano. Un buen uso del castellano. Bien, bien, bienvenido. Es bienvenido a alguien que se expresa de esa forma. Bienvenido, bienvenuto, bienvenido. Bienvenido. Sí, sí, sí. Casi con un... Fue un mensaje con un tono borgeano. Ah, cómo me gusta. Cómo me gusta. ¿Cómo quedaría este? No, vamos a pedir otra cosa. Cuando dejen mensajes para la logia, no lo hagan en un lugar ruidoso. Porque nos molesta. Ah, mirá, es verdad. Buenos días, Beto. Buenos días, Martín. A ver este verso, ¿qué te parece? A ver. Qué bien. Pedí el cielo, me dieron la estrella. Sí. Pedí una gota, me dieron el mar. Sí. Pedí una petera y me dieron tu celular. ¿Qué opinás? Se quiso hacer el gracioso. Vamos a decir las cosas como son. Martín sabe... ¿Puedo, por favor, explicar que no me utilicen palabras precisas, procases? Sí. Y aún groseras. Total. Esto es radio. Calca. Esto es radio líder. Un poco de respeto, por favor. Y nosotros estamos para educar. Sí, señor. Y mejorar los principios. Exactamente. Si no, mi presencia no tiene sentido. Pero por supuesto. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Petera, petera. Gente de la logia. Soy Cristian, de Cedera Vita. ¿Quieres saber si puedo entrar a la logia? Me gusta leer mucho a la noche. Ah, qué bueno. Tengo un vaso de whisky Chivas Regal y Fumus y Arrillo Chitam. Pero la única diferencia es que en la mesa como en cuero y descalzo entra a la logia. Se ha detectado una amenaza. Ni en cuero, ni descalzo. Ves que el dinero no... El lujo es vulgaridad. Absolutamente. Para nada. Ni para almorzar, ni para desayunar, ni para nada. Tampoco para conducir a un automóvil. El hombre, el varón de la logia, no se presenta en cueros salvo en algún evento de playa. Pileta. Lo invitan a una quinta con pileta. Bueno, en ese caso yo de baño. Pero si no, ni se pasea ni por la casa. No está de pie. No lleguen a decir piscina. Porque está bien, pileta no está bien dicho. Pero a la logia le gusta. La pileta es la de lavar los platos, pero piscina es una palabra que no está aceptada. Ahí está. Además, la gente... Llega el verano. Sí. La gente de la logia, ¿a qué hora va a la playa? A las nueve. A las nueve de la mañana se retira para almorzar. ¿Por qué? Sí, se va con su... Te dura el pelo. Con su gol del retriever al lado. Ah, porque corre la playa, vos decís. A las diez de la mañana cuando empieza a llegar el vulgo. Se va. Ya está chequeando mails en el deck preparador. Sí, de Roshan en todo caso. Ya está tomándose un jugo de naranja. Del golf. Con su tableta. Sí, por supuesto. Pero cuando ya empieza a llegar la gente con esas heladeras de telgopor. No, no, él se va. No. Se va porque él fue tempranito. Atención que hay otro test ya que tú has nombrado el elemento. ¿Se dice telgopor o tergopor? No, es como decir alberja. Sí, bueno. Pero, Bautista, tú recuerdas que una vez tomamos examen acá a una señora y no terminamos de... Sí, es verdad. Después de explicarle todo. Opción A. Tiene un sábado muy caluroso en verano. Opción A. Va a una casa quinta con pileta a la que lo invitaron. Y después de refrescarse se comen un sushi que pidieron en la zona. Qué lindo. U opción B. Va a las piletas del gobierno de la ciudad. Sí, son buenas. Están lindas. Y se lleva un telgopor con fideo de ayer. Uf. Uf, lo revolvé con huevo. Está re rico eso. A mí con la segunda opción se me revolvería el estómago de su hogar. Tampoco para tanto, che. Sí, no, no. Es un espanto. Un espanto. Llega al restaurante. Llega al restaurante. Opción A. Suponemos que ya tiene reservado una mesa. Claro, sí, sí. Pide la carta de vinos. Aparte, el miembro de la logia no solamente tiene reservado. Tiene su mesa. Sí. Pide la carta de vinos. Pregunte si hay un buen bonarda. ¿Qué es un buen bonarda? Un bonarda es una uva. Así como tú pides un malbeco, un merlot. Un bonarda. Sí, yo solamente conozco un malbeco. Pregunta si hay sala de habanos. Sí. Pregunta. Por ejemplo, como la tienen en el alvear, sala de habanos. Opción A. Opción B. Se sienta y le dice al mozo, Morocho, traeme el grone de la casa. No, no se habla al revés. Totín, ¿no? Ni el pingüí. Ni el pingüí de la casa. No, claro, no. No, no. De nada de frotarse las manos antes de comer como... Uy, qué rico. Y preguntar si se puede pagar ahora doce. Sí, ya la costa. ¿Para qué? Pero la logia no usa ahora doce. No. Es más, preguntas... No, es más, ahora que cuando venga el próximo veintinueve y quiere poner incluso el dinero debajo del plato para que le traiga suerte con los ñoquis, pregunta si no hay uno más grande de quinientos. Oh, no, no, no. El de mil se viene, pero... Sí. El de mil. Sí. Todavía no. Cristian, camisero de coto de la sucursal 20 de colegiales. Es peruano. Y consulta si... No, me prohíben contestarle a peruanos. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho contra Perú? Pero lamento... Este... Yo creo que es discriminación. Nos apoyaron en la guerra de milas. Es más, le voy a contestar. Además con Perú. Ni Vargas Llosa, no es lo que te digo. Estamos intentando de que el peruano en la Argentina, que es un hermano latinoamericano, pueda ingresar a la logia. ¿Por qué no? Pero lógicamente... Consulta, si está mal visto en la logia, que cuando viene... Fíjense acá. Una vieja y le pide algo sin hueso, se toma acá. ¿Te das cuenta por qué la logia dice no le contesten a camiseros peruanos? No, además... No, no estoy a favor, pero bueno. Bautista, ¿te das cuenta por qué... Pero gracioso. Le da la razón a la logia. La existencia de la logia, además, para generar justamente la buena educación, el cómo corresponde de este tipo de cosas. Aparte, le digo, no vayan a la sucursal 20 de colegiales a comprar carne, porque si una señora mayor le dice, ¿qué tiene sin hueso? Y el hombre se agarra el paquete. ¿Qué queda para...? No, ¿cómo se va a agarrar el paquete? O le hace... No, no, una guarrada. Empezamos así, ¿cómo terminamos? Bueno, hablando de terminar... Sí. Sí. La verdad es que porque además los mensajes que han dejado en la logia al buen gusto no tienen sentido. Solamente la gente que está preguntando algunas cosas. Karina Sallischi si puede pertenecer a la logia. Karina con K. Karina con K. Mirá, está reviendo, la logia está reviendo algunos nombres que, por supuesto, cuando se escribió el manual hace tantos años, las Karina casi no existían. No. Las Débora. Bueno, se hará una revisión y aceptarán algunos nombres nuevos. Es más, hay uno que... Ramón, olvídense. No entra, no. Ni Palito. No, no, lamentamos porque también lo apreciamos al señor Ortega. ¿Cómo? Querido Martin pregunta Alejandro Ángeli mi hijo lleva el nombre Marco con K Adriel. ¿Qué es eso? Si puede ingresar... ¿Con K? ¿Qué es eso? Si no sos croata no es Marco. Son fanáticos de Cristina. Viene de la gestión anterior del gobierno. Exactamente. Manuel Corca dice qué elegancia señor Martin en la foto con las dos azafatas y excelente el segmento como todos los días. Yo le mando un cariño especial a los integrantes de justamente del Facebook PCP o sea tripulantes de cabina de pasajeros de aerolíneas de aerolíneas y de australes. Es como corresponde. Dieguito Osos en donde dice donde termina el avión para un miembro de la logia es un chiste. ¿Por qué? En la cortina. Jo, jo, jo. Ah. Bueno, no es un chiste de la logia. Pero es un chiste de la logia logia. Sí, sí, sí. ¿Hay otro fino? ¿Samsó? Sí, sí, tenemos, tenemos un encanto... Tenemos que ver a la canciller Malcorra esta semana. Yo creo que este es para la... porque cenamos con Ban Ki-moon. Sí, ha insistido ella en que quiera reunirse con nosotros porque... Ella quiere, nosotros no. Se trata justamente... Ay, comime con la canciller. No, para nada. Es más, ella se... Si puedo, voy. Sí. Si puedo, voy. Es un matrimonio de la logia que cumplen años de casado. Ya dice, querido, ¿te acuerdas cuando nos dimos el primer beso? A mí se me detuvo el mundo. Mirá vos. Y a mí se me paró la churra. Qué horror. Qué horror. Qué horror de que se me paró. Se me paró. No, no, no. Y además así no vamos a entrar nunca a la logra. Veníamos bien. El sábado vamos a ir a verlo a Lan Lan con Bautista, el domingo a Jonas Kaufman, vamos al estreno de Tosca y ¿dónde voy a contar? Yo un chiste lógico que tú no me has enseñado ni dejado. El rodo. Esto es un espanto. Martín, si voy a ver la banda de un ex-sex pistols, ¿lo cuento en la logia o mejor no? Yo preferiríamos que no, todo lo que tenga relación con los sexuales privados. No, sex pistols, y aparte el punk. ¿El punk no le gusta la logia? No, no. Son sucios. Se cubren. Igual lo metal, todo eso, no, no. No, no. No, no. No, no. No, vamos a bailar una polca mejor. No, está aburrido. Clásica, de Strauss. Quiero ir de la logia. Bueno, Bautista, recuerden que lo que en Antura no da es Salamanca no presta. Duralex, sedlex, menzana, incorpore sano. Y el que nace para Pito nunca llegará con él. Ahí va. Sí, sí, sí.